El secretario general del gobierno de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, descartó la mano de la política de asuntos de interés municipal y en su caso de autonomía, como en el del transporte, que el Congreso no avaló el que se le dieran 10 años más de servicio a las empresas transportistas en Cancún, cuando el cabildo de la anterior administración sí lo hizo. En entrevista manifestó que lo que se busca es el bien común de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida a partir de mejores unidades, el transporte y también de la definición de un proyecto de movilidad real y no ha hecho a modo. La verdad es que nosotros no de ninguna manera queremos entrar en esa dinámica que al final al ciudadano, pues el tema entre políticos, la verdad es que no le interesa, al ciudadano lo que quiere es que le interese, que le resolvamos el tema del transporte y esa es la instrucción que nos ha dado la Presidenta Municipal, que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para ponernos de acuerdo con el Congreso, con el Instituto de Movilidad Estatal, la Dirección de Transporte, INPLAN, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Dirección de Ingeniería Vial de Tránsito, todos sentados en una misma mesa para abordar de manera integral el asunto de transporte. El proyecto de movilidad es un programa adecuado a un marco legal para mejorar las condiciones de las vialidades, del transporte público y privado, de señalamientos, ciclovías, entre otros, por lo que esperan que en esta administración se sienten las bases para poder lograr los objetivos. Que tiene que además ser una parte, componente de un plan general de movilidad para todos, que incluya ciclovías, que incluya mejores vialidades, en fin, es un plan integral que probablemente no se pueda agotar en esta administración, pero que sí sienten las bases para algo que nos pueda dar un proyecto para, no sé, 10, 15 años. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.